La comunidad vecina Isagen, empresa canadiense generadora de energía eléctrica, se queja porque ante la apertura de las compuertas de la represa, la misma les está afectando además de su tranquilidad sus cultivos de pancoger, tal y como lo denuncia el líder comunal de esa zona, Seferino Garay. Según lo expuesto por el afectado, Isagen no responde por los daños que la corriente de agua causa aguas abajo de la represa, sin tener en cuenta que son humildes campesinos los afectados. Tenemos abiertas compuertas desde el primero de junio y ahorita aumentó más el caudal, entendemos el invierno pero es que por nosotros hemos vivido toda una vida en el río y nunca por más bravo que tuviera el invierno se vive lo que se vive, es constante, el nivel alto, lleva un mes, se está comiendo las islas, la tierra y a ver que podemos sacar, Isagen agua abajo no reconoce nada, no ha habido ningún tipo de ayuda ni para el gremio pesquero ni para los amigos parceleros del pancoger. Sobre este particular la empresa no ha respondido a la queja ciudadana, mientras este informativo está a la espera de una respuesta de Isagen sobre la denuncia formulada por quienes son damnificados por la creciente de las aguas del río Sogamoso.